Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Se indica como tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico Tratamiento de esofagitis erosiva grave Esofagitis por reflujo, inflamación del esófago Como tratamiento de úlceras de estómago, úlceras gástricas y dodenales Tratamiento del síndrome de hipersecreción ácida Para tratar el síndrome de Sollinger-Ellison y otras enfermedades hipersecretoras patológicas En la prevención de úlceras gastrodenales, inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroides Úlceras asociadas a la bacteria Helicobacter pylori Tratamiento de enfermedad gastrodenal asociadas a esta bacteria Y como tratamiento de erradicación de la bacteria causante de úlceras en combinación con otros antibióticos Y para reducir la probabilidad de reaparición de úlceras Este medicamento actúa disminuyendo la cantidad de ácido que se produce en el estómago Bloquea la secreción ácida gástrica Y favorece la cicatrización de las úlceras gástricas y dodenales Dígale a su doctor si es aléfico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido nivel bajo de magnesio en sangre Niveles bajos de vitamina B12 en el cuerpo Si ha tenido osteoporosis Baja densidad mineral ósea Osteopenia O una enfermedad autoinmune Como lupus eritematoso sistémico Si ha tenido enfermedad severa del hígado o insuficiencia renal Usted debe saber que existe riesgo de contraer gastroenteritis O neumonías adquiridas en la comunidad Durante el uso de este medicamento La retirada del medicamento debe hacerse de forma lenta Para evitar el rebote de secreción ácida Como dolor de cabeza Náuseas Vómitos Gases Dolor de articulaciones Diarrea y mareos Además de ampollas o descamación de la piel Sarpullido Urticaria Picazón Inflamación de los ojos o otra parte del cuerpo Dificultad para respirar o ronquera Resmo cardíaco rápido Espasmos musculares Temblor incontrolable Cansancio excesivo Aturdimiento y convulsiones También dolor de estómago Fiebre de que no se quita Micción menos frecuente Sangre en la orina Sarpullido en las mejillas Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Y regalanos un me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!